En 1988, Juan Pablo II arribó al Perú por una segunda vez en una visita a Relámpago, cuando éramos castigados por el terrorismo. Y por esas cosas del destino, el Papa no contaba con Papamóvil que lo protegiera. Un día se presenta a la oficina Jaime Bertel, y nos plantea ese reto, ¿no? Nos dice, ¿ustedes podrían hacer el Papamóvil? Nosotros nos dedicamos a blindaje de vehículos. Y fue así como un sacerdote en el nombre del Vaticano, encomendó a un grupo de entusiastas empresarios peruanos, la divina tarea de resguardar al Papa. De acuerdo a los informes de inteligencia, pues, la cosa estaba un poquito más complicada que alguien dentro de la muchedumbre saque, pues, un 38, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, la amenaza era un francotirador de una de las azoteas en un fusil de guerra. Fue por eso que construyeron la versión peruana del auto de James Bond. El auto fantástico era un chancay de a 20 al costado. Estos vidrios de 42 milímetros, laminados con policarbonato. Tenía más de 10 amortiguadores, tenía barras de torsión, tenía, pues, este, refuerzos del chasis. Le había hecho, pues, unas modificaciones impresionantes. El vehículo tuvo que reforzarse con dos llantas traseras suplementarias para soportar los más de 150 kilogramos adicionales de peso. Fuera de lo que pesara el Papa y el Cardenal Juan Landazur y Riquet simplemente pensaron en todo. Se pensó la luz para televisión, por ejemplo. Se pusieron dicróicos y se pusieron, este, se puso, eh, florecentes. Su construcción duró casi tres meses y durante ella también ocurrieron algunas anécdotas inexplicables. Cuando cortamos, este, digamos, las maderas para hacer los moldes de los vidrios, para trabajar con los moldes de los vidrios, no trabajar con el vidrio, sino trabajar las medidas con estos moldes de madera, el retazo fue una cruz, ¿no? Entonces, este, y la cruz, inmediatamente la pintamos de blanco y la colgamos en el hangar. Aunque los fabricantes no cobraron ni un sol por su obra, el Papa Móvil contó con una inversión de más de 180 mil dólares y un que Dios te lo pague, dicho por el mismo Papa, algo que superaba cualquier monto económico. Se agradeció, muchas gracias por el Papa Móvil y todo lo demás. Yo no me salía ni el de nada, ni cómo se le ocurre, ni nada. Yo, mudo, es una cosa impresionante, realmente era impresionante. Por hechos que solo Dios sabe, el Papa no pudo llevarse su vehículo oficial a Roma. Es por eso que el paradero del Papa Móvil es tan conocido como el del Santo Grial o el Arca de la Alianza. Es decir, a 17 años de su creación, se ha convertido en un misterio. Siete y veintisiete y el Capitán de... Gracias. Gracias. Gracias.